A veces me cuesta dormir aunque tenga el cuerpo cansado Por la noche que me sometí al frío y el mojado Lo que me hace más feliz es cuando miro pa'l lado Y veo un hermano mío sonrío porque juntos hemos coronado Bota de agua pa' coger pescao' A la hora punta estamos preparao' En la guerra no valen los flaqueos Pégame el toque si está todo bajao' A los brillosos de lejos los veo Tengo un visor en el ojo enganchao' Desde niño crecí con el deseo De que los míos coman todo el mismo plata bocao' Suponte que esto está bien Ponte pa' lo malo también Imponte no en un rey sin corte De sur al norte De lejos se ven como en el horizonte El día que tú te montes No puedes bajarte tiene que ser un hombre Solo canto lo que vivo Cuando tú presumes pendiente el vecino Ambiente la fuga carreras de fugitivo Lo que fumo a mí me sabe nutritivo Viene de los montes planta y no de trigo Si lo quiero me cuesta pero lo consigo Por eso apuestan por todo lo que digo Los mismos que antes me odiaban ahora quieren conmigo Juraron que no cambiarían Pero al final todo cambió El que estaba mejor se dejó el reflejo El espejo mintió Mira pa' atrás por el retrovisor Tengo mil enemigos Ojo a visor A veces me cuesta dormir Aunque tenga el cuerpo cansado Por la noche que me sometí al frío Y el mojado Lo que me hace más feliz Es cuando miro pa'l lado Y veo un hermano mío Sonrío porque juntos hemos coronado Vigilando motoras de la terraza En el barrio todos preguntan qué pasa Para muchos siempre fui una amenaza Porque juego con mi carta en la mesa Oseando temprano de por la mañana Mi cabeza pensando en borrar los dramas Aquí no hay película, estaba o no estaba La gente no lo entiende, no sabe nada Pepe 22 que te la juraron Sin jugar de ese resultado Valora la mala a los que se quedaron Olvidó, recuerdo el pasado Camino seguro con Dios a mi lado No creo en figura de niño jalado Tienes que seguir no quedarte parado Tengo a los dos carmas juntos en el aulado El mono y la mono aunque se vista De ese damona se queda Por dinero está el compañero más fiel Y guerrero a tu lado te pone a prueba Si las misiones se ponen feas Tranquilo que no buscaremos otra manera Tenemos madera pegando botes a 47 Y otra manera A veces me cuesta dormir Aunque tenga el cuerpo cansado Por la noche que me sometí Al frío y el mojado Lo que me hace más feliz Es cuando miro pa'l lado Y veo un hermano mío Sonrío porque juntos hemos coronado Lo que me hace más feliz Lo que me hace más feliz Te voy a seguir